No solo la palabra transmite ese tono, no es lo que decimos sino como lo decimos. Ya cuando nos damos a la tarea de ponernos en el lugar de la otra persona, de entenderlo desde sus emociones, sus sentimientos, ahí es donde nos paramos, nos pensamos y nos comunicamos de mejor manera. Porque en estos dos años que llevamos como proyecto hemos descubierto que la conversación es la base de la democracia. Más de 5.000 personas han dicho me tomo la palabra en más de 100 espacios de conversación ciudadana. Los invitamos a decir me tomo la palabra.